Ustedes saben que la Mutual tiene un alto contenido social, o sea, siempre estamos preocupados para volcar en la comunidad parte de nuestros recursos, fundamentalmente en actividades sociales. Durante muchos años la Mutual se ha abocado a apoyar instituciones, comedores escolares, cooperadoras, pero bueno, dijimos, tenemos que apuntar más alto, tenemos que apuntar a mejorar fundamentalmente las oportunidades de la juventud. Es una etapa esta del último año del egreso de la escuela media que es una etapa muy importante, es como una bisagra en la historia de una persona, que depende de las decisiones que se tomen, si se toman buenas decisiones el camino, el resto de su vida va a ir por un camino y si se toman decisiones equivocadas la vida va a ir por otro camino. Y esto es lo que estamos haciendo, es un proyecto que consta, es lo que se llama el acompañamiento para el egreso, hemos contratado un grupo de expertos psicopedagogas especializadas en orientación vocacional, vamos a realizar, esta es la conferencia de lanzamiento, pero vamos a realizar talleres que se van a prolongar a lo largo de varios meses, tenemos pensado hacer una feria de las carreras aquí en San Carlos para que los chicos puedan interactuar mano a mano con las distintas ofertas educativas que hay en la región. Bueno, en definitiva, acompañarlos, guiarlos para que tomen la mejor decisión. Y el broche de oro de este proyecto es para el año que viene organizar un sistema de becas económicas contundentes, importantes, que signifiquen algo para la economía de la familia que va a mandar a sus hijos a estudiar y de esa manera año a año ir sumando grupos de becarios en la tesitura de que si logramos que algún niño, algún joven pulmine sus estudios universitarios, gracias a nuestra ayuda, nuestra función se ha cumplido. Bueno, qué interesante este proceso porque es mucho más amplio, más abarcativo de lo que era oportunamente, digo, acá están planteando el acompañamiento con psicopedagogos, que la selección de carreras sea guiada por profesionales que determinen para qué lado se rumbea en esta historia. Claro, claro, sí, es mucho más integral, no es sólo el otorgamiento de una beca, sino en la toma de la decisión e incluso esto abarca a aquellos jóvenes que han decidido no estudiar por algún motivo, también acompañarlos en su inserción en el mundo laboral de la mejor manera, tratando de apoyarlos en la capacitación, si necesitan alguna ayuda técnica, económica, financiera. Esos talleres van a ser grupos pequeños tratando de contemplar la necesidad de cada uno de ellos para que sea un acompañamiento para el egreso, no es sólo un sistema de becas, es mucho más.